¡Los del Socavón! ¡Los del Socavón! ¡A undayán! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eres todo para mí! ¡Por si quieras, por si quieras. ¡Aquí estaré para mí con whispering! ¡Por ti soy suente la santa, la poderosa sana. ¡Sanad en! Si ese tiempo adivinará Amor, si tú le dejas No sabría vivir sin ti ¡Sambos! ¡Yos paseres! ¡Acajamos los morales! ¡Sambos, danos, amor! ¡Oh, Sambos! ¡Sambos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Senos santos, virgen del socavón! ¡El color y la música en los tradicionales focusing generalinos! ¡Sucríbete!